Yo te amo Yo te amo Ay, pero me engañó Panam, Panamá, Maga, condena Panam, Panamá, Maga, condena Oye, Panam, Panamá, Maga, condena Si tú sabes yo te quiero Si tú sabes yo te adoro Y me dejo un chenito llorando Ay, pero me callo Ay, pero me engañó Panam, Panamá, Maga, condena Rico, mis mandos Ay, pero me engañó 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!